Simplificaremos. Para ello, primero aprovecharemos que el 100 y el 1000 terminan en 0, así que eliminaremos los ceros que están al final. Siempre tienen que estar al final así, uno de arriba con uno de abajo, acá y acá. Listo, ahora 1 sobre 10 todavía se podrá simplificar. No, ¿verdad? Porque ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, 10 abajo solo podrías dividir entre 2 o entre 5, pero el 1 no se puede entre ninguno de esos. Por eso ahí termina, un décimo. Ya está. Ejemplos donde sí se puede seguir simplificando en las pantallas finales.